En el mundo de las celebridades, los enredos legales y las disputas públicas no son algo inusual. En esta ocasión, una pareja que alguna vez compartió una relación amorosa y que ahora se encuentra en caminos separados podría enfrentarse en una batalla legal en México. Se trata de Araceli Arámbula y Luis Miguel, dos figuras prominentes en el mundo del entretenimiento que han llamado la atención por diversos motivos a lo largo de los años. Desde su apasionada relación hasta sus complicaciones legales, su historia ha estado marcada por altibajos que han capturado la atención de los medios y de sus seguidores. El regreso de Luis Miguel a los escenarios se ha convertido en todo un éxito, especialmente en México, puesto que sus fanáticos cuentan los días para volver a disfrutar de las melodías que acompañaron a varias generaciones, sin embargo, todo parece indicar que su visita podría estar opacada por los planes legales de Araceli Arámbula. El regreso de Luis Miguel a los escenarios se ha convertido en todo un éxito, especialmente en México, puesto que sus fanáticos cuentan los días para volver a disfrutar de las melodías que acompañaron a varias generaciones, sin embargo, todo parece indicar que su visita podría estar opacada por los planes legales de Araceli Arámbula. La reconocida actriz de la exitosa telenovela, La Doña, Araceli Arámbula, ha estado luchando durante un periodo considerable para que Luis Miguel asuma ciertos gastos relacionados con sus hijos. Sin embargo, un obstáculo significativo surgió cuando, en un momento dado, Luis Miguel afirmó que no tenía ingresos, lo que ocasionó que el proceso se detuviera temporalmente. Pero la situación parece haber dado un giro en este año 2023, ya que las circunstancias han cambiado notablemente debido a las ganancias que el famoso intérprete generará con su actual gira. El reconocido abogado Guillermo Pous, quien representa a Araceli Arámbula en este asunto legal, ha dejado en claro que durante las fechas de las presentaciones de Luis Miguel en México, se retomará el proceso legal que involucra a ambas partes. El propósito de este paso es verificar detalladamente los ingresos del renombrado cantante, lo que a su vez podría resultar en una indemnización significativa para la actriz. No solamente en este caso. En cualquiera de los casos pueden disponer de cualquiera de los recursos e ingresos a los cuales tengan acceso para cubrir una pensión alimenticia pueda ser o haya sido el acuerdo, comenzó a detallar el abogado. Además, prosiguió dando detalles importantes. Todo esto siempre y cuando cubra todas las necesidades de un menor o de los dos menores, es irrelevante cuál sea el origen, indicó el asesor legal de Arámbula. El abogado también proporcionó más detalles sobre la situación, explicando que, a pesar de la falta de pago de la pensión alimenticia, Araceli Arámbula ha mantenido una postura constante en cuanto a permitir que sus hijos mantengan una relación con Luis Miguel. No obstante, es evidente que el intérprete no parece mostrar ningún interés en establecer un vínculo cercano con sus hijos, Daniel y Miguel. El escenario legal parece estar tomando protagonismo nuevamente, y la reanudación del proceso durante las fechas de la gira de Luis Miguel en México podría dar un giro crucial a esta situación. La relación entre ambos sigue siendo objeto de atención mediática y pública, y las tensiones parecen crecer ante este enfrentamiento legal. Todo esto que se avecina podría marcar un punto crucial en esta historia de desavenencias y diferencias entre Araceli Arámbula y Luis Miguel.